Ay, Dios mío, llegó el Tsunami Camper, llegó. ¿Te comiste todo el berro? Todo, hasta el último. Bueno, si no tiene berro en su defecto, coja un helecho y échelo ahí. Sí, es un helecho. Ya, ya, vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de la obra Seducción. Lina Cardona, María Emilia Camper. ¡Bravísimos! ¡María Emilia! ¡Pero qué rico! ¡Pero qué belleza! ¿Cómo estás, Ana Lina? ¿Quién lo inventes? ¿Cómo están? Bien, muy seductoras. Muy trabajadoras. Muy trabajadoras preparando un montaje que ha requerido de muy buena onda, muy buena energía. Nos divertimos todo el tiempo. Víctor Hugo Morán la dirige. Esto es una adaptación y es una comedia de situaciones. Esto aquí tú solamente tienes que sentarte y dejarte llevar, dejarte seducir. Por si tú eres. Ya empezó. Sí, no, es que la comedia de la seducción y le cae bien a ella. O no, Yair. Yair, levantá la mirada. Está enamorado otra vez. Slavó la mirada. No puedo. ¿Qué pasa, Yair? Parece una vestido. Creo que no tengo que especificar quién es la que lleva la cuota de seducción alta. No puedo. Y voy a decir alta porque yo tengo mi pedacito ahí también. Claro que sí. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes del montaje. Lina, exactamente la historia. ¿Qué nos cuenta? Bueno, esto básicamente es una pareja de esposos que tienen un hogar muy, muy normal. Mira, muy tranquilo. Conservador. Hasta que le digas tú. Exacto. Pero viene Katherine, que es mi personaje, a alterar un poquito esa armonía del hogar con una petición, con un deseíto muy pequeñito. Dime tú, Marcelo, si es muy grave. Yo solo quiero un hijo. Yo quiero un hijo. ¿Quiero un hijo? Yo quiero un hijo de Pablo Leal. ¿Hay algún candidato aquí que quiera hacer ese favor? Eso le digo yo, mire. Yo quiero un hijo. Uy, no, yo mío, ya. ¿Y por qué tenés que fijar justamente en este muchacho? Eso le pregunto yo, pero ¿por qué el mío? Porque es que después de hacer un estudio, es el hombre más inteligente que he encontrado. Qué tristeza. Entonces quiero hacer el cruce genético perfecto. Perfecto. Tu belleza y la inteligencia de él. ¿Y ahí qué pasa contigo, María Emilia, dentro de la obra entonces? Imagínate. Yo estoy esperando. Te cambió la cara. No, pero se transformó. Imagínate, yo estoy esperando a la hija de un colega de mi marido que hace 10 años era feita, chiquita, horrible, y llega ella, entonces por supuesto, y ella pues es que la verdad no se controla para nada. Ella viene de Francia, tienes otras costumbres, ¿ves? Entonces ella no... Ella viene con la mente abierta, pero no con todo abierto. Y otras casitas. Con todo abierto, Marcelo. O sea, con... La explico. O sea, ella se le mete por... Ella pasa por el contacto visual, el... 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 El del olor, el de todo. A todos los sentidos hay que usarlo. Quiere estimularle todos los sentidos. No, es terrible. Pero mi querida Carolina, que es el personaje que yo hago, usa una estrategia, se la pilla, por supuesto, desde el comienzo. Pero la pregunta a mi, John, ¿qué tiene que hacer una buena esposa en un momento como eso? ¿Qué? Pues eso es lo que vas a tener que averiguar si la ves. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Si llega Lina... Dime cuál es el primer impulso. ¿Qué haría usted si llega Lina y el mulato empieza a cabecear? El primer impulso de uno, el primer impulso de uno es, pues nada, cogerla de las mechas y lanzarla. Y yo la mandaría a la torre y frente a la puerta. Pero hay que ser más inteligente, ¿no? Claro. Pero hay que ser inteligentes. Entonces, muy serena. Se unieron. Se unieron. Muy segura de mí misma. Aquí no está pasando nada. O con absoluta tranquilidad. Entonces, ya, ay, la niña es linda, qué belleza. Entonces, yo le digo todo el tiempo que si no se va a tomar más confiancitas cuando le tiene los pies encima a mi marido. No, o sea, que si no va... De que yo un piernita. Yo llegué con una estrategia muy científica y se la planteé, pero es que él no está accediendo. Me toca usar otro tipo de estrategias. O sea, que la veremos con poca ropa. Ay, ay, ay. Sí, realmente. Con poca ropa. Bailamos y cantamos también. Ella se acalora un poquito. Entonces, ella como poca ropa, poca ropa. Sí, bueno, pero ahí logra uno irla llevando por toda la obra. Es hora y media en que finalmente, bueno, creo que cada uno tiene su objetivo y le dejamos al público qué fue lo que pasó. No, no, es que sí, el público tiene que decidir qué pasó. Sí. Por dónde se van. A favor de cuál de los tres se van. Ahora, ustedes preguntarán, ¿dónde está mi marido? ¿Dónde está el galán? ¿Dónde está qué dice ese muchacho? Es que él sufre problemas de memoria. ¿Ah, sí? Se le vio venir. ¿Se le vio venir? Claro. Pequeño detalle. Pequeño detalle. No, mentira. Sí, él lo hace Freddy Ordóñez y hablo de él porque hemos hecho una terna muy rica, tú sabes, ustedes saben que trabajar en escena, comedia. ¿Por qué será así, no, María Emilia? Si no te la gozabas y si no estás ahí súper, súper bien, pues entonces nos hemos entendido como muy bien en escena. Sí, entonces pienso que somos tres elementicos escénicos bien interesantes. ¿Tienes la primera experiencia en el teatro? ¿Habías hecho antes? Sí, no, es la primera vez, a ver, sí he hecho teatro, pero ha sido más como estudiantil, más educativo. Académico. Eso, académico, gracias. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de presentarme en teatros precisamente con actores tan buenos como lo es Freddy y María Emilia bajo la dirección de Víctor Hugo que es, no solo un gran actor sino como director que es grandísimo. Y estar expectante con el público que está maravilloso cada noche diferente a la otra, esperando que se rían, que reaccionen. Sí, mira que el estreno fue maravilloso porque la gente reaccionó, o sea, conectados, vos sabes, a los primeros cinco minutos ya te sentías al público contigo, resulta que yo tengo muchos diálogos con el público, yo hablo con las mujeres, claro, yo les cuento y yo les digo, no te digas, está pasando esto, está pasando lo otro, ustedes, ¿qué harían? Entonces ahí, entonces ahí mismo la polaridad, tú ya sientes perfecto cómo están los bandos. Ahí un hueco, tú interactúas inmediatamente. Pero total, y yo estoy ahí, y Freddy también, o sea, Pablo también, él busca, señores, ¿ustedes qué harían? Imagínense, le viene todo esto. Y yo vengo aquí a pedir la ayuda de Marcelo, Marcelo, hombre, ¿qué opinas? Yo operaría lo que queda de mi sistema endocrino. Marcelo, como para que te des una idea, para que te des una idea, Marcelito, para que te des una idea, ¿por qué no te lo presento como si fuera Pablo? ¿Cómo yo fuera Pablo? ¿Qué te parece? Yo desaparezco de aquí. Bueno, tienes que hacer la cara de... Pero le vas a caer bien aquí tú, Lina, por favor. Entonces, Marcelo, tienes que hacer cara de ingenuo, difícil en ti. ¿Ingenuo? Él puede poner cara de ingenuo. Hombre, que no tiene muchas experiencias. Y hacemos experimentos. Ven acá. Tú tranquilo. Yo me dejo llevar. Tú tranquilo. Él no está esperando nada. Tienes un hermano, ¿no? Tienes un hermano. Sí. Sí. Ahí está. Quiero que estés tranquilo. Te voy a juntar. Ahí. Ahí el cartucho, Marcelo, el cartucho. ¿Qué es el caranguevo? Ay, no. ¿Qué es lo que se hace? Acuérdate que tienes un hermano. Bueno, excusez-moi, mi hormoné se deprimé. ¡Oh! ¡Bravísimo! Yo quiero ver esto. En otra escena coge y le dicen, muéstrame por qué, muéstrame por qué volví a mi primera infancia. Y entonces ella coge, porque volvió a su primera infancia. Ella dice, muéstrame por qué. Entonces ella hace algo como esto. Dios mío. Ahí, ¿no? Entonces ya tú dices. ¿Qué puede hacer ahí? ¿Qué digo ahí? Marte tiene un hermano. Me he quedado sin parola, sin parola. ¿Sin parola? Sin palabras. Ah, no. ¿Por qué? No, sin parola. Ah, no, no. Así no. Claro, en Italia, en Italia. Dale una cobija a esa niña para que se tape. Ah. Aquí estamos con ellos. Vamos a taparla. Yo es que trayéndola. Yo es que trayéndola. Vamos a taparla mejor. No, no. ¿No la tapamos? ¿Ustedes qué dicen? ¿La tapamos o no? No. Los hombres dicen, ¿La tapamos? No. Y las mujeres sí que tapan a esa, a esa gorda. Tapémosla mejor. No. La cubita de María Amiga. Sí, la cubita de María Amiga. No, no, no. No, no, no. Tranquila, muchas gracias. Gracias, amor. A esta también le voy a regalar. Agendémonos, ¿cómo, cuándo, dónde? Perfecto. Mira, nosotros hicimos el estreno. En este momento tenemos unas funciones como empresas, que es como el objetivo. Estamos en disposición a través de Artea Producciones, de las contrataciones a empresas y todo. Y tenemos pensado hacer dos temporaditas de aquí a final de año que estaremos próximamente anunciándoles y esperándolos, esperándolos porque es una maravilla a ustedes y a todos ustedes. Es que el que enamora pierde. ¿Cierto? Eso nos dice Jorge Paola. Excuse me, excuse me, mi hormoné, mi hormoné ha despertado, ya vengo.